El Guernica. Contexto histórico. Los avances científicos facilitan nuevas posibilidades creativas. Las dos guerras mundiales marcan la trayectoria histórica, política, social y cultural. Y los nuevos movimientos sociales de esta fase son el comunismo, el socialismo, etc. Las dos características son el antinaturalismo y el abandono de las reglas tradicionales de representación pictórica. Algunas de las influencias más destacadas del siglo XX son el desarrollo de los presupuestos pictóricos impresionistas y posimpresionistas, los progresos de la fotografía, el mejor medio para representarla era la realidad objetivamente, el descubrimiento y divulgación del arte de otras culturas, como la africana y oceánica, y los avances y descubrimientos técnicos y científicos. Algunas de las características de la pintura del siglo XX son la sucesión continuada de estilos artísticos, la renovación artística, el enfrentamiento a normas, formas y modelos del pasado, el rechazo de los valores establecidos, redefinición del concepto de belleza, el arte subjetivo y sincero, el trabajo, teorización y manifiesto, y la libertad en el empleo de materiales y obras. Pablo Picasso nació en 1885 y murió en 1973. Fue un pintor y escultor español creador del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se prolongaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Pintó más de 2.000 obras de presentes en museos, colecciones en toda Europa y del mundo. Algunas características del cubismo son que juega con el espacio y el tiempo simultáneamente, abandona la representación de la perspectiva tradicional para plasmar la realidad desde varios puntos de vista a la vez. Desaparece el modelado de figuras. Los rostros se ven a la vez de frente y de perfil, sin distinción entre objeto y el fondo. Los valores de la pintura tradicional se destruyen. Y hay dos periodos, hasta 1912 el analítico y luego el sintético. El Guernica es un cuadro de Pablo Picasso, pintado en París entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por encargo del director general de Bellas Artes, Max Aup, a petición del Gobierno de la Segunda República Española para ser expuesto en el pabellón español durante la exposición internacional de 1937 en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española. Su interpretación, en profundidad, es objeto de controversia, ya que varias figuras son simbólicas y suscitan opiniones dispares, pero su valor artístico está fuera de discusión. No solo es considerado una de las obras más importantes del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico icono del siglo XX. El Guernica es un óleo sobre lienzo de lino yute, de 7,76 metros de largo y 3,49 metros de alto. Está pintado utilizando únicamente blanco-negro y una variada gama de grises. La estructura del cuadro es semejante a la de un tríptico, cuyo panel central está ocupado por el caballo agonizante y la mujer portadora de la lámpara. Los laterales serían, a la derecha, la casa en llamas con la mujer gritando, y a la izquierda, el toro, y la mujer con su hijo muerto. Sin embargo, el único principio de ordenación espacial del Guernica son las figuras que están organizadas en triángulos, de las cuales el más importante es el central, que tiene como base el cuerpo del guerrero muerto y como vértice la lámpara. La pintura tiene una composición compleja con figuras cubistas, inquietante representación del espacio. En el cuadro aparecen representados 12 símbolos, 6 seres humanos y 3 animales, el toro, el caballo y la paloma. De izquierda a derecha, los personajes serían los siguientes. El toro aparece a la izquierda del cuadro con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Este voltea y parece mostrarse impasible ante lo que ocurre a su alrededor. Al ser preguntado sobre el simbolismo del toro, Picasso indicó que simboliza brutalidad y oscuridad. La madre con el hijo muerto. Se sitúa bajo el toro con la cara vuelta hacia el cielo en un ademano grito de dolor. Su lengua es afilada como un estilete y sus ojos tienen forma de lágrimas. Sostiene sus brazos a su hijo ya muerto y los ojos del niño carecen de pupilas ya que está muerto. La paloma. Situada entre el toro y el caballo, a la altura de sus cabezas. Generalmente se ha considerado un símbolo de la paz rota. El guerrero muerto. Un brazo tiene la mano extendida. El otro brazo sostiene una espada rota y una flor que puede interpretarse como un rayo de esperanza dentro de ese panorama descorazonador o que la espada florece. La bombilla. Es una de las imágenes que más intriga despierta. Imágeno ubicada en el centro del cuadro. Se puede relacionar el símbolo bombilla con bomba. Se ha dicho que simboliza el avance científico y electrónico que convierte en forma de avance social pero al mismo tiempo de una forma de destrucción masiva en las garras modernas. El caballo ocupa el centro de la composición. Su cuerpo está hacia la derecha pero su cabeza, igual que la del toro, se vuelve hacia la izquierda. Adelanta una de las patas delanteras para mantenerse en equilibrio pues parece a punto de caerse. En su costado se abre una herida vertical y está además atravesado por una lanza. Tiene la cabeza levantada y la boca abierta de donde sobresale la lengua terminada en punta. Su cabeza y su cuello son grises, el pecho y una de sus patas de color blanco y el resto de su cuerpo está recubierto por pequeños trazos. Simboliza a las víctimas inocentes de la guerra. La mujer arrodillada es otra versión en la que la mujer está herida. La pierna de la mujer que camina hacia el centro está visiblemente dislocada o cortada con una hemorragia que trata de frenar inútilmente con la mano izquierda por lo que lleva la pierna arrastrada y ya medio muerta. El significado es la pérdida de sangre. El hombre implorando es un hombre mirando al cielo como rogando a los aviones que dejen de bombardear. Está inspirado en el cuadro de Goya el 3 de mayo de 1808 de Madrid. Y por último la flecha oblicua que está situada bajo las nalgas del caballo. Su figura simboliza la elevación del espíritu del fallecido sobre la opresión de los poderes hegemónicos. Finalmente recordaremos que el Guernica es la pintura política más importante de Picasso que ha seguido siendo relevante como obra de arte y como símbolo de protesta debido a las prácticas del bombardeo aéreo de los nazis sobre la ciudad vasca de Guernica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!